Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Bueno, hoy la invitada es Niurka Marcos, la encantadora y muy escandalosa y atractiva y exuberante actriz, bailarina de origen cubano, afincada en México, famosísima por sus escándalos y sus bofetadas y sus declaraciones destempladas y sus amores apasionados, Niurka Marcos. ¿Ha llegado Niurka Marcos? No. ¿Va a llegar? Ojalá. La estamos esperando. Dios proveerá. ¿Dónde está Niurka Marcos? No lo sabemos. Dicen que en camino. ¿En camino aquí o en camino a encontrarse con el padre Alberto? No lo sé. Esto solo lo sabe el padre Alberto y su divina, su altísima providencia. Pero acá la esperamos a Niurka Marcos con mucho cariño. A lo mejor llega y apenas llegue, se sentará aquí conmigo y les prometo una entrevista. Bueno, con Niurka Marcos es imposible que salga una entrevista tediosa o aburrida. Entretanto, todo el mundo sigue hablando del padre Alberto, mientras esperamos a Niurka Marcos, que espero que no esté en camino de reunirse con el padre Alberto, que esto ya sería mucho. Todo el mundo habla del padre Alberto y yo tengo algunas ideas que cosquillean mi cabeza alrededor del padre Alberto. La primera, ¿el padre Alberto sigue siendo padre o ya no es padre? O sea, ¿le decimos padre Alberto o le decimos Alberto? Porque no me queda claro. No me queda claro si sigue siendo sacerdote o si ya no, si ya colgó los hábitos, si ya colgó la sotana y dónde la ha colgado. Sobre todo eso. No me queda claro si lo han despedido, removido de la parroquia como un castigo temporal o si es que ya definitivamente lo han expulsado de la Iglesia Católica y es ex padre Alberto, ahora llamado más laicamente, más civilmente Alberto. ¿Es padre o no es padre? No me queda claro. Esta es una primera duda. Alguien la tiene que aclarar. O él va a pedir un dispendio papal. Él le va a pedir al Vaticano que lo exoneren de seguir siendo sacerdote y por consiguiente se jubila, se retira. O el Vaticano lo expulsa, lo inspectora, porque ha cometido una falta imperdonable para los jerarcas ortodoxos del clero. No queda claro si es padre Alberto o si es Alberto, si es cura o si es excura. Si es un cura castigado que quiere seguir siendo cura o si es un cura despedido que ya no quiere seguir siendo cura. Y tampoco queda claro dónde está el padre Alberto y si el padre Alberto está permitido de seguir oficiando misa, dando la comunión, confesando, cazando, bautizando, confirmando. Digamos, yo creo que en este momento está en el limbo. Es un cura, pero suspendido. Como un futbolista lesionado que está en el banco de suplentes. No puede jugar. Es cura, pero no está habilitado para ejercer de cura. Entonces, si yo fuera el padre Alberto, ¿qué haría? Una opción es pedir perdón y volver a la iglesia. Pero esta no es la opción que yo le aconsejaría. Otra opción es cambiar de iglesia. Dejar la iglesia católica, que es más ortodoxa, que es más estricta, que exige el celibato, la abstinencia sexual, que no le permite tener novia o casarse o tener hijos y que se pase a una iglesia más liberal, más tolerante, un cambio de iglesia. Pero yo creo que esto a la gente no le gustaría. No se lo recomiendo al padre Alberto. Que se pase de la iglesia católica a una iglesia más liberal, que sí le permita tener novia. E ir a la playa. Y retosar con ella en la playa. Entonces, yo le sugiero que no se cambie de iglesia, pero que tampoco se quede en iglesia católica. Porque si ha descubierto el amor, tiene que apostar todo por el amor. Y entonces, si él sigue siendo creyente y él quiere seguir honrando a Dios, ¿qué funde su propia iglesia? ¿Qué funde la iglesia del padre Alberto? La iglesia vamos a la playa. La iglesia amo a Dios, pero también amo a mi chica. La iglesia amo a Dios, pero tengo el pene erguido. Ser feliz. Yo sería fiel de esa iglesia. La iglesia vamos a la playa con el padre Alberto. Porque ya basta de hipocresías, de duplicidades morales y de imponerse unos flagelos inhumanos como la abstinencia sexual, que es la peor de todas las perversiones sexuales. El padre Alberto quiso ser casto, trató, pero no pudo. Entonces, ¿qué funde su propia iglesia? Y yo creo que tendría una enorme filigresía. Un montón de peluqueros, un montón de chicas lindas, de actrices, de modelos, de cabareteras, de gays, de celebridades, en fin. Y que pase la canastita, que recoja la limosna y que esa plata sea para él. Porque otra cosa que a mí me parece que el padre Alberto debe estaría harto, que él hacía un programa de televisión, ganaba un montón de plata, pero la plata no era para él, era para la parroquia, para el cura, para el padre superior. Y entonces el padre Alberto yo creo que ya estaba un poco cansado de eso. Así que ese es mi consejo al padre Alberto. Otra duda que tengo con el padre Alberto. Él va a la playa con esta chica porque quiere provocar deliberadamente el escándalo, lo calcula, lo planifica, concierta un encuentro con el paparazzi porque es una manera civilina de decir su verdad o es una casualidad, un accidente, un descuido. El padre Alberto fue a la playa con su chica y no se le ocurrió pensar que lo iban a fotografiar. Solo hay dos hipótesis. O lo planeó o lo hizo a sabiendas del riesgo y queriendo que estallara el escándalo o no lo planeó y pensó que no lo iban a pillar. Yo que conozco al padre Alberto y que creo que no es ningún bobo, solo tal vez un poco idealista, lo bastante como para creer que un hombre tan sexy como él puede ser casto y esto es imposible, es inhumano. Esto colapsa, esto se resquebraja, cae como el muro de Berlín, cae como la perestroika. Bueno, yo creo que el padre Alberto fue a la playa con su chica porque quería decirle al mundo que ya estaba harto del celibato, de la castidad, de la abstinencia, de no poder tocarse y de no poder tocar a alguien y que Dios quiere que amemos al prójimo y él quería amar a una prójima que estaba buena. Ya está. O sea, no creo que esto fue un descuido. Ahora, si fue un descuido, si el padre Alberto quería tener a escondidas furtivamente una relación con una chica y no quería que lo pillaran y quería seguir siendo, por un lado, el padre virtuoso, ejemplar, que predica la fidelidad y la abstinencia. Y por otro lado, el padre libiduroso que tiene chica a escondidas. Entonces, ¿para qué fue a la playa de Miami Beach? Por el amor de Dios. Se hubiera ido a un hotel de Sayalía. Se hubiera ido a un hotel de la calle Oquichobi. Hubiera sido más discreto. Yo no puedo creer que el padre Alberto haya sido tan, pero tan imprudente, temerario, como para ir a la playa con una chica sin pensar que le podían tomar la foto. Yo creo que esa fue una manera de salir del clóset. Ahora, ¿Hubiera sido mejor que el padre Alberto un buen día convocara a una rueda de prensa? No en la playa, no que lo pillaran desprevenido y dijera, señores, hasta aquí hemos llegado, yo no creo en el celibato, no lo puedo practicar, no va conmigo y estoy enamorado y le presento a mi novia. Que pase, adelante. Eso hubiera sido mejor. Hubiera sido más digno, más valiente, más oportuno. Lamentablemente, se vio pillado, ¿no? Entonces lo encontraron con las manos en la masa. Ahora, en realidad, no estaban tan en la masa las manos del padre Alberto. Las fotos lo que demuestran es unos tocamientos, unas fricciones, unos roces, pero en la playa y al calor del sol primaveral de Miami, todo eso es perfectamente entendible, ¿no?